El gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, acompañado de la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Blanca Rivera Río de Lozano, encabezó la entrega de apoyos de los programas Hidrocaridad y Fomento a la Microempresa Local, destinando en esta primera entrega una bolsa de 5 millones de pesos para todos los sectores productivos y de servicios como el turismo, el comercio, los agronegocios y la industria automotriz. El jefe del Ejecutivo manifestó que en este sexenio no solo se ha promovido fuertemente la inversión internacional, sino que de igual manera a los empresarios aguascalienteses que pueden creer e innovar, además de incorporarse a la cadena de productividad, exportar sus productos y ser parte de esta etapa de seguridad, confianza y desarrollo que caracteriza a la entidad. Es importante mencionar que estos recursos forman parte de una bolsa mayor a los 120 millones de pesos que corresponden a recursos 100% estatales, los cuales se estarán otorgando este año como apoyos no retornables o subsidios a negocios que en su mayoría son familiares. De igual forma, desde el año 2011 se trabajó para poner en orden los diferentes programas de financiamiento y se reactivaron para crear el Fondo Progreso, con lo cual se han entregado a las MIPIMES más de 1.100 millones de pesos en lo que va de esta administración. Por su parte, Raúl Landeros Bruni, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, puntualizó que es gracias al manejo responsable, disciplinado y transparente de los recursos públicos, así como una recaudación eficiente que ha sido posible devolver a la sociedad y a los empresarios recursos públicos en forma de programas de financiamiento, los cuales son únicos a nivel nacional. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para mi ciudad, Adrián Martínez.